Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHV Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta del asesinato de Vania Zúñiga, una joven madre de 27 años que fue encontrada muerta el 28 de agosto del año 2017 junto a su hija de apenas un año y ocho meses de edad. Analizaremos detalles de su muerte que dejó en descubierto las falencias en la investigación de este caso que fue considerado como un brutal homicidio que conmocionó a todo el país. Así comienza Expedientes CHV Noticias. Bien, y para comenzar revisaremos una nota emitida en septiembre del año 2017 por el equipo de Chilevisión Noticias donde les contábamos de la muerte de una joven villamarina de 27 años que fue encontrada muerta al interior de su casa, esto ubicado en el sector de Miraflores Alto, en Viña del Mar. El papá del único sospechoso por este femicidio fue quien habló en exclusiva con Chilevisión Noticias y aseguró que era inocente. La familia de la víctima sin embargo insistió en su acusación. Bania afuera de la casa de Daniel pidiendo explicaciones de por qué no volvían a ser pareja. La última imagen de Bania Zúñiga, posterero recuerdo de la enfermiza relación que mantenía con Daniel Ortega. Video grabado por el papá de quien ahora es acusado del homicidio de la mujer. Ya me cabreó ya usted. Yo seguro, yo me quemo las manos por mi hijo en este momento, por esta situación, porque mi hijo durmió aquí. Estuvo de las 5 de la tarde, que a la hora que llegó la polola que tiene más o menos un mes, o más de un mes, aquí. Daniel Ortega aparece en esta imagen en el cumpleaños de su hija, la misma que apareció este lunes con signos de hipotermia, abandonada junto al cuerpo de su madre, asesinada a su lado. Le digo yo al papá de Bania que yo lo siento igual, me duele porque es la mamá de mi nieta. Y la mamá de mi nieta, mi nieta es la que va a tener falta de mamá. Ver que lo traten de asesino sin saber, sin tener pruebas. La BDI no tiene pruebas, no tiene nada. En entrevista exclusiva con Televisión Noticias, el papá de Daniel defiende a su hijo. Si él hizo algo malo tiene que pagarlo. Pero yo estoy seguro, seguro, que mi hijo estaba aquí. Que se habían pegado antes, cuando ellos vivían se pegaban. Ellos se pegaban mutuamente. Mi hijo tiene su espalda, como le dije, llena de marcas, de uñas, mordisco, la cabeza toda rota. Le decía yo, Daniel, ¿por qué uno denuncia a la niña? Ah, no, si está, no, déjala nomás, si está, hay que ver a la catalella. Consciente de la violencia que existía en esta familia, Daniel y Bania ya no estaban juntos. Se suponía, había orden de alejamiento, tras denuncias de la mujer en contra de su expareja. Mi sobrinita vivenció sus ojitos, vieron cómo la mató. Esos ojitos vieron cómo la mató. Estaba tiradita en el suelo, en su pecho. Y nadie la protegió como debía ser. Incluso en su Facebook, Bania publicó que Daniel Ortega la amenazaba de muerte. Mi hermana escribió muchas veces en Facebook que necesitaba ayuda y nadie la escuchó. Advirtiendo que esto iba a suceder, la justicia no hizo nada. Ella puso demanda, hizo todo lo que tuvo que hacer y esperaron a que sucediera esto. Daniel Ortega fue detenido, pero no por el homicidio de Bania. No se presentó a una audiencia a raíz de las denuncias por lesiones leves en su contra por parte de la mujer. Ahora está en prisión preventiva. En las redes sociales nos han hecho peores, nos han hecho trizas, porque insistieron que Daniel era el asesino. Y no es eso. Yo se lo digo mirándolo en la cara que no. La familia de Bania pide un culpable, mientras despide a la mujer. Su hija aún no sabe quién la cuidará definitivamente. La policía busca pruebas. Y este padre y abuelo grita por una verdad en la que cree a ciegas. Días después de ocurrido el asesinato de la joven Viña Marina, Chilevisión Noticias tuvo acceso a un mensaje de voz enviado por el principal sospechoso de la muerte de esta joven. Este mensaje fue enviado al teléfono celular de Bania. En el audio se escucha cómo Daniel Ortega amenaza a la madre de su pequeña hija. Este es un registro exclusivo de un mensaje de WhatsApp entre Daniel Ortega y Bania Zúñiga. Relación enfermiza de ambos, donde las amenazas de muerte eran pan de cada día. Esta vez, amigos de la joven también fueron víctimas de los insultos. No era la primera vez que sucedía. Bania, por varios meses, pidió ayuda incluso a través de sus redes sociales, pero no fue escuchada. La golpeaba cuando quería, pues, la amenazaba donde la veía, pues, hasta que no terminó matándola, pues. Mi hermana escribió muchas veces en Facebook que necesitaba ayuda y nadie la escuchó. Raúl Ortega alega la inocencia de su hijo. Conocimos su verdad de los hechos, lo que se contrapone con el relato de Daniel enviado al celular de la joven. Las redes sociales nos han hecho peores, nos han hecho trizas, porque insistieron que Daniel era el asesino, y no eso. Yo se lo digo mirándolo a la cara. Familiares y amigos están molestos, saben que la muerte de Bania se pudo evitar y hoy piden justicia. Con pancartas piden apoyo a los vecinos de Miraflores Alto, cerca de donde la joven fue encontrada sin vida. Hay muchas denuncias que hizo Bania, y así como otras mujeres también, y nos han sido protegidas. Entendemos la importancia de manifestarnos, de repudiar con fuerza y sin miedo a los femicidios y la violencia hacia la mujer. Cecilia hoy se manifiesta, conoce de cerca el calvario que debió pasar Bania. Ella también fue golpeada por su pareja, pero fue escuchada y hoy vive para contarlo. Yo también fui una mujer maltratada hace cualquier año atrás. Igual la pena, porque la mujer igual se esfuerza por la familia, por sus hijos, y que pase esto, que la mate. Mientras Daniel continúa en prisión preventiva por otra causa de violencia en contra de la mujer, este nuevo registro aportará detalles de la tortosa relación de ambos. Y en septiembre del 2017, y en exclusiva con Televisión Noticias, conversó el principal sospechoso del femicidio de Bania Zúñiga, la joven asesinada el 28 de agosto del año 2017 en Viña del Mar. La mujer lo había denunciado antes a su expareja por haberla golpeado. Esta misma persona, su expareja, se defendió días antes de tener que volver a la cárcel para cumplir una condena por maltrato hacia otra mujer. ¿Tú eres inocente de la muerte de Bania? Sí, yo soy inocente. Así comienza su defensa y el relato de una historia más bien enfermiza. ¡Dímelo, por favor, necesito escucharlo! La violencia que teníamos los dos igual era porque de repente igual consumíamos juntos. Bueno, hartos problemas más que nos llevaban a esos golpes y a esos insultos que nos dábamos mutuamente. Su rostro parece inexpresivo y sus manos intentan explicar algo que a todas luces parece inexplicable, la violencia ejercida en contra de Bania. Te voy a mandar a pegarte, terrible brígido. Con la recaída de las drogas, el alcohol, y eso fue como lo que, bueno, reventó la relación que ya se estaba empezando a ver mal y empezaron las agresiones mutuamente. Daniel Ortega, 20 años, reconoce la violencia. Muestra las marcas que supuestamente le dejó Bania como parte de los golpes que recibía por parte de ella. Pero asegura que al momento del homicidio estaba con su nueva pareja, en casa de sus papás. Estuve todo el día aquí en la casa, almorcé con mi familia, mi mamá, mi hermano chico, mi papá. Y pasamos todo el día, toda la tarde, toda la noche pasó conmigo aquí en mi casa. Así que al otro día cuando yo fui detenido, ella seguía aquí conmigo. Daniel conversa en exclusiva con Chilevisión Noticias, en la misma casa donde asegura estaba al momento del homicidio. La misma que habitará por solo unos cuantos días más. Deberá volver a la cárcel, de donde acaba de salir. En el tribunal, engrillado, tras ser detenido por no presentarse a una audiencia, precisamente acusado por Bania Zúñiga, su expareja, denunciado por violencia y amenazas, enfrentado a la familia de la joven, asesinada hace una semana en la parte alta de Viña del Mar. Primera vez que se hace justicia, de todo el tiempo que la maltrató, del tiempo que estuvo con él siempre y recién se viene a hacer justicia. Reconoció responsabilidad en los golpes que le dio a Bania cuando estaba embarazada con 36 semanas. Reconoció también las amenazas de muerte que realizó y también la violación demorada porque Bania no vivió con él. Él la obligó a estar, a compartir en distintas situaciones y por eso estaba el delito de violación demorada. Fueron tres episodios contra Bania, los cuales los tres fueron episodios que ella fue la que inventó. Yo pensé que estas cosas se habían cerrado porque ella había dicho la verdad, que era mentira lo que ella había dicho. Ella de todas las causas que a mí me hizo, ella siempre después se retractó y dijo la verdad. La familia de Bania, convencida de que él es el culpable. En el barrio donde vive Daniel, la versión es muy distinta. Un día vino con la niñita, se paró ahí a gritar como loca que se iba a vengar de él, que lo iba a afunar y que le iba a joder la vida, como se dice. El día que murió Bania, bueno, para mí fue sorprendente porque primero que todo me llama el papá del hijo diciéndome que yo la maté. Luego me llama la hermana diciéndome tú la mataste, tú la mataste y el papá diciendo por detrás no, corta, corta. Deberá volver a la cárcel. Le quedan poco más de 300 días por cumplir depresión efectiva. Aproximadamente 18 meses y no le conseguió beneficio, por lo tanto las satisfacciones que los tiene que cumplir efectivamente. Mucha gente que está hablando cosas sobre mí sabe cómo eran las cosas realmente. Saben que Bania a mí me buscaba, saben que yo a Bania por dos meses, un mes y medio no le hablaba. Bania llegaba a llorarme, a suplicarme, sus amigas me hablaban, las mismas amigas que están denunciándome a mí. Y decirle a la gente que no se deje llevar por las primeras versiones porque aquí aún no hay nadie en imputado, no hay nadie en investigación. Esto recién está empezando y yo estoy quedando súper mal. El caso está en una nebulosa. Los últimos momentos de Daniel Ortega antes de ingresar a prisión los pasa en su casa, con la mente concentrada en clamar una inocencia que la familia de Bania poco cree. Con todas sus letras soy inocente. Bien, y para ahondar más sobre este caso que conmocionó al país y que abrió el debate sobre la violencia hacia la mujer, tomamos contacto con Iván Zúñiga, padre de Bania. ¿Cómo está Iván? Bienvenido a Televisión Noticias. Bueno, yo me encuentro bien, bien de salud me encuentro yo, pero en parte de resultados de la investigación de mi hija, no me encuentro bien porque se cumplen, a unos días se cumplen cinco años del crimen de mi hija. Exactamente, Iván. De hecho, por lo mismo queríamos preguntarle a usted, pensando en lo mismo, que estamos a días no más de que se cumplan cinco años de este brutal caso. Queríamos preguntarle a usted, ¿cómo evaluaría en este caso el cómo se abordó de manera judicial el caso de su hija? Mire, de principio esto que ella tuvo, no hubo empatía de fiscalía ni de las policías que fue brigada de homicidio. Después del caso que ella se lo quitara, brigada de homicidio, que yo supe la razón cuál fue, pero va a llegar a eso ya, y pasó a OS9, y pésimo. A ver, estamos retrocediendo con el abogado que me representa ahora, don Fernando Castañeda, que yo encuentro que es un buen abogado, y vamos en camino para la investigación, pero todo este tiempo que pasó, que fue tiempo perdido, se perdieron muchas cosas que se tenían que haber hecho en el minuto, y se perdieron, ya, porque la brigada de homicidio, ya, hizo mal su trabajo, esa es la verdad. Y al fiscal yo le pedí muchas cosas, y si no, sí, lo vamos a hacer, etcétera. Me daban puro, que yo siempre decía, aspirina, no, aspirina, porque yo viajaba toda la semana, me iba de aquí a Santiago, llorando, llegaba allá, y me decía la policía a mí, ¿qué los trae don Iván? Yo le decía, pero cómo, o sea, que yo tenía que hacer un investigador, y lo cual, un día averigüé por ahí, conocí a amigas de mi hija, y me dijeron, ah, no, eso es cagüín de pasillo con don Iván. Yo quedé así, ¿cómo cagüín? No, esa cosa no, le dije, pero vamos a hablar con el fiscal. El fiscal era tal cual la policía, que era, no, vamos a ver, no, es que esa, esa, no, no, que haber, nunca yo, tenía que haber vivido yo en Villa del Mar, y hacer yo la investigación, y yo creo que habría sacado mejores... ¿Iván? A recorrer las calles donde vivía mi hija, que fue asesinada. ¿Iván? Y le digo, mire, esa casa está ahí. Sí, señor. Mire, le quería consultar, en este caso, ¿cómo podría describir usted el tipo de relación que tenía Vania con su expareja? Ella incluso en algunos casos señaló el calvario que estaba viviendo, y usted ahora nos comenta que algunas amistades o cercanos decían que esto se trataba, en buen chileno, de un cagüín. ¿Cómo definiría usted la relación que ella tenía con este sujeto, con Daniel Ortega? No, pésima. La relación que, además, se metía la familia, la madre de este tipo amenazaba a mi hija, la amenazaba de muerte, que mi hija me decía, yo le decía, no, la hagas caso, etcétera, pero papá si me amenaza, que me van a matar, etcétera. Yo le decía, vente, hija, vente. Me cansé de decirle un montón de veces, y yo le decía, Vania, vente de allá, no, no creía que la iba a matar, etcétera. Y la amenazaba la madre, y este tipo, que la iba a matar, pues bueno. Y la relación, pésima, pero yo no puedo decir que este niño se haya portado bien, que ella desde un principio, que ella estaba embarazada, y cuando estaba embarazada, la golpeó. Y ahí estuvo preso él dos meses en Quillota, dos meses, y cuando nace mi nieta Catalella, lo sueltan este tipo. Así que yo no puedo decirle, no, era un buen niño, etcétera. No sé cómo describir a este tipo, que yo tengo tanta rabia, y él me llamó una vez de la cárcel, me dijo que él era inocente, que él no era. Yo le dije, mira, hasta que no se pruebe, tú no podés decirme que tú no fuiste. Le dije, además, todo esto que, cosas que pasaron, hiciste un montón de cosas, que la metiste en cosas de enredo, etcétera, con una compañera amiga de mi hija, que era una venezolana, la asaltó, intentó violarla, que también está preso por eso, una causa de esas, y la mujer, esta niña la fue, le increpó con el hombre, etcétera. Entonces hizo muchas cosas malas, es un muchacho malo, porque es un psicópata para mí, malo, malo. Le hizo muchas cosas, cosas terribles a mi hija, que yo me fui enterando que después con la amiga, todo lo que le hacía, que llegaba golpeada, andaba con sus ojos morados, los brazos, su cuerpo, etcétera. Entonces ya no puedo decir que este tipo tenía una buena relación, porque mi hija, y la fiscalía, ponía recursos de protección, captaba en la reja, se le metía igual, le daba las llaves, le inundaba todas las llaves, la casa llena de agua, se le escondía debajo de una cama, y ella estaba hablando por teléfono, y aparecía él. No, sí, era un tipo muy malo, muy malo. Consultarle, porque lo veíamos en el reportaje, Bania denunció en reiteradas ocasiones lo que ella estaba viviendo, usted recién nos mencionaba también que ella incluso en algunos casos ponía o pedía este recurso de protección. ¿Cree usted que en este caso los organismos, como por ejemplo el Servicio Nacional de la Mujer, actuó de forma deficiente? ¿Cree usted que los organismos, en este caso, las policías, la fiscalía, deberían haber tenido quizás mayor énfasis o mayor resguardo para su hija? No, creo que sí, porque este tipo hacía lo que quería allá en Villalba, hacía lo que quería. Mi hija llamaba Carabinero, no, que se arrancó. Él vive, bueno, la familia vive en el Cerro Esperanza, en Valparaíso. Y una vez la golpeó a mi hija y lo tomaron detenido, lo encontraron arriba de un colectivo que se había arrancado y lo sacaron de arriba de un colectivo porque le había golpeado a mi hija. Y bueno, sí, sabían toda la historia en cuanto Carabinero, que estaba muy cerca del domicilio de mi hija, que en la quinta comisaría parece de Villalba. Y este tipo se le metía a la casa, la pillaba, la calle, la golpeaba, la escupía, o le hacían un montón de cosas que yo le decía, Váñez, vente de allá, vente, por favor. No, si papá, es que él viene a ver a su hija, etcétera, y no quiero tenerlo de enemigo, etcétera. Bueno, hasta que pasó lo que pasó y yo no puedo decir qué otro enemigo tenía mi hija. Iván... Es el enemigo que tenía mi hija, él, y su madre, su familia, que lo apoyaba. Iván, bueno, finalmente les queremos preguntar a usted, también como representante de la familia, ¿qué es lo que esperan que ocurra en términos de la memoria de Vania, la memoria de su hija, y también pensando en que esto sirva como un antecedente relevante para que en el país se tomen medidas en términos de lo que hace el Ministerio de la Mujer, el gobierno? ¿Creen ustedes y me imagino, esperan que esto marque y siga, finalmente, generando que las autoridades pongan más atención en este tipo de casos? Correcto, ya yo le haría un llamado. Que esto no suceda, que no vuelva a suceder con ninguna mujer que conviva, con casada, etcétera. Que este tipo lo que hizo, realmente que tiene que poner más resguardo en cuanto a la mujer, esto se le fue de las manos. Ya, Fiscalía lo sabía, lo tomaban detenido y lo soltaban, y mi hija me decía, ¿qué hago si lo soltaron? Lo tienen un día o dos días y lo sueltan. Y la tenía a temorizarse y mi hija vivía así, papá, ¿qué van a matar? Y la pobrecita que no había estado yo en ese minuto, que lo que le hicieron en el crimen de mi hija era horrendo, que se ensañaron con ella. Yo por eso le haría el llamado a la autoridad, al Ministerio Público, a la Fiscalía, que pongan más resguardo en cuanto a esto, que no vuelva a pasar con ninguna mujer, niña, etcétera, porque todos estos niños de ahora que se conviven con sus parejas tienen todos estos problemas, y que lo hagan a tiempo, y que la Fiscalía ponga más, y el Ministerio de la Mujer también. El Ministerio de la Mujer a mí nunca me ha apoyado en todas estas causas que llevo de años. Una vez habló con mi hija la ministra en ese tiempo, en el 2017, habló la ministra de la Mujer con mi hija, y nunca más, pero no hay ninguna ayuda más, ninguna ayuda más que siempre hemos luchado solos, luchado contra que tener justicia por... Quiero llegar a eso. Muchas gracias, Iván. Bueno, te despedimos, Iván. Iván Zúñiga, padre de Bania, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Esperamos, por supuesto, que ustedes como familia tengan los reparos que corresponden en este caso. Ok, muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a una pausa, y luego seguimos con más expedientes por Televisión Noticias. Volvemos con más expedientes en CHB Noticias, donde estamos revisando detalles de la muerte de Bania Zúñiga, esta joven madre de 27 años que fue asesinada por su expareja el 28 de agosto del año 2017 en Viña del Mar. En octubre del año 2018, es decir, un poco más allá de un año después, la Fiscalía investigó la muerte de Bania y la PDI tuvo a cargo el caso durante un año, sin obtener resultados. Incluso se informó al Ministerio Público que no se habían hallado huellas de terceras personas en la casa donde encontraron a Bania asesinada a golpes. Indagamos en la investigación y descubrimos que hasta ahora no hay imputados por su muerte. Marta Escalona nos cuenta en el siguiente reportaje a fondo. Alguien entró a su casa sin forzar puertas ni ventanas. La golpearon brutalmente. Ella forcejeó para defenderse. La sangre quedó esparcida en las paredes, muebles y cortinas. A Bania la encontraron muerta, desnuda, en el piso de su casa. La Fiscalía investiga hace más de un año cuáles son los avances. Todavía no tenemos ningún antecedente que permita situar a alguna persona en particular, concreta, en el lugar de los hechos al momento de la ocurrencia del fallecimiento de doña Bania. ¿Cómo están investigando el homicidio de Bania Zúñiga en la Tapiat? Se hizo el informe de huella, lo hizo la PDI. No encontramos dentro de la carpeta investigativa el informe de huella. Es raro que tú hagas pericia en un sitio de suceso y no encuentres nada. ¿Usted cree que no es relevante que se sepa si existe o no existe un informe de huella? ¿Y si el informe de huella no existe? ¿Usted tuvo acceso al informe de huella? Bania Zúñiga tenía dos hijos de relaciones distintas. El padre de su última hija la golpeó durante los dos años y medio que duró la relación. Ella lo había denunciado al menos ocho veces y en dos oportunidades la justicia lo condenó por maltrato grave en contra de Bania. Mi hermana así ponía una denuncia, él volvía y se le metía a la casa. Los golpes que ella recibía dejaban marcas evidentes que sus más cercanos recuerdan. O sea, era solo llegar, mirarla y ya sabíamos que la habían pegado. Con la cara morada, el ojo morado, hinchado, todo. Una vez llegó, como con el tabique desviado porque él la había pegado. Su amiga recuerda detalles que hoy se vuelven relevantes. Varias veces la Bania arrancó. Entonces, nosotras después nos dimos cuenta y por lo que contó ella, después, claro, él como que se dio cuenta que ella se arrancaba y para no hacerlo le sacaba la ropa, la dejaba desnuda. Así encontraron el cuerpo de Bania, desnuda, con evidencias de haber sido golpeada, con hematomas, lesiones en la piel, incluso cortes. El hallazgo se produjo el 28 de agosto del año pasado en su casa de Miraflores Alto, en Viña del Mar. Su hija, de entonces un año y medio, fue encontrada encima del cuerpo sin vida de su madre. El servicio médico legal concluye en su informe que Bania murió por un golpe contundente en la cabeza y se presume participación de terceros. En el lugar había televisores volcados en el piso. La silla de comer de la hija de Bania también estaba volcada en el suelo y con manchas de sangre. También había sangre en sillones, cortinas y pared. En la carpeta solo existe una hoja donde la PDI informa que no hallaron huellas dactilares en el sitio del suceso. Les preguntamos, ¿por qué? Es un proceso investigativo, científico, donde se realizó un peritaje huellográfico. ¿Dónde está el peritaje? La Policía de Investigaciones de Chile, esta brigada de homicidio de la PDI, realizó todas las pericias que correspondieron y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. ¿Usted participó en la investigación? No, pero tengo cava el conocimiento de todas las diligencias que se sienten, todas las que soy jefe operativo de la brigada. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Y con el informe de huellas qué pasó, Fiscal? No hay ningún antecedente, como le digo, no le puedo dar antecedentes respecto de... El informe de huellas no está junto en la carpeta, no está inserto en la carpeta el informe de huellas. No le puedo dar antecedentes concretos respecto a la causa porque es una investigación en curso. Le reitero, no tenemos hasta ahora ningún antecedente, ya sea testimonial, ya sea científico, técnico, que permita situar a una persona concreta en el lugar de los hechos al momento del fallecimiento. Pero la pregunta que le estoy haciendo es súper concreta. ¿La Policía de Investigaciones elaboró un informe de huellas? Le vuelvo a decir, como le he dicho, no le puedo dar antecedentes respecto de las diligencias concretas de esta causa, de la causa en curso, que no puede ser, no es cierto, su contenido dado a conocer a terceros. Hace pocos días, el fiscal Pablo Avendaño, quien dirige la investigación, dejó fuera del caso a la Policía de Investigaciones y trasladó las diligencias pendientes al OS9 de Carabineros. Se dispuso precisamente, en atención, a que no teníamos resultados positivos con las primeras diligencias y por eso, con el afán de poder agotar los recursos en pos de, ojalá, esclarecer los hechos y determinar al responsable, se dispuso que ahora investigara a Carabineros. ¿Qué posibilidades tiene Carabineros de tener mejores resultados de la investigación a estas alturas de haber ocurrido ya el crimen hace poco más de un año, fiscal? Es que es una pregunta hipotética que no podría yo darle un porcentaje, digamos. Las posibilidades están evidentes, por eso lo dispusimos. Esta abogada conoce el caso de Vania desde mucho antes de su muerte y es crítica de la investigación del fiscal. Hubo una ineficiencia en el primer día de la toma de evidencias y eso arroja que hoy día sería bastante difícil periciar nuevas evidencias cuando se ha roto la cadena de custodia de las posibles evidencias. Por lo tanto, esperamos que todavía tengan registros y protegidas cierta evidencia a la que se pueda tomar nuevas huellas y periciarlas por Carabineros. Si no, la verdad es que el caso se ve bastante complejo. Para la familia de Vania es incomprensible que la investigación no tenga resultados. Su hermana está muerta, que la mataron a golpe. Llegar y ver toda su cortina ensangrentada, de solo pensar todo lo que ella sufrió, que su hija estaba ahí. Pasados dos meses, iba. Y el fiscal, no, es que, ¿para qué venir Don Iván si tenemos... no hay nada nuevo? Pero decía, ¿cómo? Ves que vengo de Santiago, usted me da aspirina nomás, me da aspirina, porque siempre es lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Por qué en la política ha pasado esto? Porque se hicieron mal a la diligencia, y lo que le digo yo, fue catalogada clase 2. ¿Por qué? Porque mi hija trabajaba en un café. La subsecretaría de prevención del delito contactó a la familia de Vania, y desde hace algunos meses reciben apoyo psicológico y legal. Dice, hay investigaciones que no estaban realizando los peritajes y las diligencias, y luego hace un mes se cambió a los S9 de carabineros. Y por lo tanto, esa es una señal muy clara de que no hay contundencia en la investigación. Un homicidio en contra de una mujer es importante, y por lo tanto requiere de todo el impulso procesal por parte del Ministerio Público. Un abogado de la Unidad de Protección a Víctimas resuelve las dudas jurídicas. Tamara tiene terapias para fortalecer habilidades parentales que le permitan continuar con la custodia de su sobrina. La subsecretaría será parte del caso a través de una querella. Nosotros no nos vamos a querellar contra quien resulta responsable. Nosotros nos vamos a querellar contra quien creemos que es el imputado y el autor de este delito. ¿Y por qué? Porque queremos efectivamente que la familia de Vania, que no solo ha sufrido la pérdida violenta de una hija y de una hermana, y en el caso de su hija y de su madre, que tengan justicia y ellos saben y sienten quién puede haber sido el responsable y queremos llevar esa teoría a los tribunales e impulsar la justicia. Semanas antes de su muerte, Vania publicó en su página de Facebook que su entonces expareja la seguía amenazando de muerte. El largo historial de violencia estaba en escalada y Vania lo sabía. En el Cernam también lo sabían, pues hay registros de que la atendieron en al menos tres ocasiones. No hay registros, sin embargo, de que se le haya ofrecido, por ejemplo, una casa de acogida para resguardar su seguridad. Dada la investigación, no sabemos quién fue el autor. Sin embargo, uno podría suponer que hubo fallas del sistema y que el Estado falló. Fallamos, fallamos absolutamente. Y esto tiene que ser un ejemplo. Es una mujer a la que todo el sistema proteccional fijado no logró apoyar, no logra ayudar y que hoy día, después de muerta, también se manifiesta como altamente ineficiente para apoyar la investigación real de quién fue su asesino, que para nosotros sigue siendo el único probable, el mismo que la golpeó durante todo su embarazo, durante toda su relación. Más allá de la justicia, de las redes de protección que debe proporcionar el Estado, la familia de Vania también falló. La hermana dejó de hablarle cuando ella retomó la relación con su pareja que la golpeaba. Su padre tomó distancia y dejó de intervenir en su vida. Ella no entendía, quedaba conversando con ella, no, si no va a volver, si yo estoy sola. No hizo nunca caso ella de eso. Había que, como un niño, traerlo a la fuerza. No, te vas conmigo y esto no lo hice. Y me culpo. No crea que todo este tiempo que ha pasado, me culpo. Daniel Ortega declaró tras la muerte de Vania que llevaba al menos dos semanas sin verla a ella ni a su hija. Testigos, sin embargo, aseguran haberlo visto ese mismo fin de semana junto a su hija, comprando en los negocios del barrio. Como coartada, Daniel Ortega aseguró junto a su supuesta actual pareja que pasaron juntos la noche del domingo. Pero el padre de la joven asegura que su hija pasó la noche en su casa y no en la de Daniel Ortega. Pese a las inconsistencias en las declaraciones de Daniel Ortega que el contundente historial de agresiones en contra de Vania, este hombre no es imputado. Yo soy inocente. Con todas sus letras soy inocente. Para el Ministerio Público, no hay resultados que permitan imputar la muerte de Vania a alguna persona en particular. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más expedientes en CHB Noticias. Volvemos con más expedientes en CHB Noticias, donde estamos revisando detalles de la muerte de Vania Zúñiga, joven viñomarina que fue asesinada por su expareja en agosto del año 2017. Luego de cuatro años y esperando alguna pista que permitiera identificar al homicida de Vania, la Fiscalía de Viña del Mar se comprometió a agotar todas las instancias para esclarecer el brutal femicidio de esta joven madre. Sin embargo, existieron algunas evidencias que estuvieron extraviadas. El reportaje es del periodista Alejandro Vega. Acá estamos en la casa de Vania Zúñiga y en donde fue asesinada hace ya más de cuatro años. Y siempre me decía, papá, hay que perdonar. Personas que me han hecho daño hay que perdonar. ¿Y usted perdona? No. Yo no. Una persona llena de vida. Siempre me decía, papito, yo lo único que quiero es que me salga una casa aquí en Viña, vivir con mis dos hijos. No quiero que estén separados. Madre de dos hijos, de distintos padres, su última relación fue con Daniel Ortega, quien la hizo vivir el infierno de la violencia intrafamiliar. O sea, era solo llegar, mirarla y ya sabíamos que la habían pegado. Con la cara morada, el ojo morado, hinchado, todo. Una vez llegó, como con el tabique desviado, porque él la había pegado. Mi hermana sí ponía una denuncia, él volvía y se le metía a la casa. Bania interpuso dos denuncias contra el padre de su hija más pequeña. Incluso fue golpeada estando embarazada. Pese a la prohibición de acercamiento, este sujeto que se convertiría en un peligroso delincuente, nunca dejó de acosarla. Trató de separarse, trató de alejarse de este individuo y, en definitiva, no debía estar, pero lo hacía igual. No debía llamarla, pero lo hacía igual. Él se sentía con todo el poder para venir y amenazarla con quitarle a la pequeña. El perfil de la víctima en Facebook da luces de cuál era su situación emocional antes de ser asesinada. El 22 de marzo del 2017, Bania escribe, gracias a Dios, porque a pesar de que todo sigue igual, tengo gente buena a mi alrededor. Se refiere a amigas, a vecinos. Algunos vecinos recuerdan la dinámica de una relación que Bania dio por terminada, pero que seguía siendo tormentosa. Claro que yo peleaba siempre. ¿Cómo te digo? ¿Algo común? A los pacientes le llamaban y llegaban y me decían, no, si es una pelea así nomás. ¿Y Daniel siempre estaba acá? Hola, vecino. Aquí el joven que le... Don José es el actual arrendatario de la propiedad donde vivía la víctima. La Bania agonizó del día 27 de agosto, que fue un día domingo, al día siguiente que la encontraron a las 7 y media de la mañana. Se supone que tenía 10 a 12 horas fallecidas. Lo que despertó inquietud es que Bania no acudiera a la casa de Alonso, su ex pareja, para recoger a su hijo mayor, por lo que el hombre decidió dirigirse a su domicilio. A las 7 de la mañana tenía que llevar a una pasajera. De vuelta dice que él, una corazonancia, ¿por qué la flaca no me contestó el teléfono ayer? Y dice que fue a ver. Y ahí, por cuando se enteró de todo. Menos mal que no entró. Alonso llamó a Carabineros, que al llegar se encontraría con una escena impactante. La pequeña hija de Bania, de un año y ocho meses, se encontraba con hipotermia junto a su madre, pero sana y salva. Ella tenía que haber buscado que tenía hambre, etc. Empezó a gatear, a gatear, a gatear, y encontró a su mamá botar y se puso arriba de su mamá. Estuvo 10, 12 horas. La niña, encima del cuerpo de mi hija, fallecía. Cuando retiré del cuerpo, yo entro a la casa de Bania. Estaba todo desordenado. Botado el televisor, la cortina botada en el suelo. Y veo las murallas ensangrentadas así con sus manos. Porque igual que una persona pasó las manos, le dije, imaginé, ella viendo auxilio, etc. Sus manitos así en la muralla. Extraño es que en este angosto pasaje del sector Miraflores Alto, ningún vecino haya percibido o escuchado gritos la noche del domingo 27 de agosto del 2017. No, pues si yo le digo que estaba cortado, si yo recuerdo un video que vaya a matar, ¿cómo va a escucharla ahí atrás? A mí que le tapó la hoja primero y después hizo lo que quise con ella. Necesitía pelea, nada, nada, nada. Mi hija está totalmente desfigurada, que a golpe tenía en su rostro, en su cuerpo. Fue torturada y en los brazos tenía corte aquí, en las piernas. Cuatro años después de este homicidio, aún no hay imputados, a pesar de que la propia víctima dejaría un mensaje advirtiendo que de ocurrirle algo sería culpa de Daniel Ortega. El 20 de julio del 2017, Vania escribe, Ingrid Miranda es el face de la abuela de mi hija. Bueno, el papá de mi hija lo utiliza para atormentarme. Quiero dejar claro que si me mata, yo hice cada denuncia, pero el Cernami, también aquí apunta la expresidenta, es una burla para las mujeres que somos violentadas de todas las formas. El papá de mi hija continúa, me sigue amenazando de muerte. En el trabajo que se efectuó en el sitio del suceso, no fue posible levantar pruebas directas de punto de vista biológico que pudieran vincular a una persona con ese tan horrible hecho. Huellas, por ejemplo, rastros capilares, si es que hubiera habido algún atentado sexual. Fernando Hood es el tercer fiscal a cargo del caso. Su antecesor fue Pablo Avendaño, que durante dos años de investigación aseguró no haber encontrado pistas. No tenemos hasta ahora ningún antecedente, ya sea testimonial, ya sea científico técnico, que permita situar a una persona concreta en el lugar de los hechos al momento del fallecimiento. Y eso es, por supuesto, contradictorio, porque sí hubo los testimonios en su principio de Alonso, que prestó inmediata declaración y aportó todas las pruebas que fueran necesarias. Efectivamente, Alonso habría recibido mensajes jactanciosos de Daniel Ortega, tanto de texto como de audio, el mismo día del crimen. El Daniel me empezó a llamar de un teléfono que le había robado a la paña, porque de ahí me llamaba ella. De ahí él me mandó un mensaje, me decía que te dije un día que iba a cobrar mi plata y cosas así. Al día siguiente, Alonso encontraría el cadáver, llamaría a carabineros y frente a ellos contactaría al que todavía sigue siendo el principal sospechoso. Yo cuando encontré a la paña, lo llamé por teléfono a este guau, del celular, y me contestó. Y ahí yo le digo, guau, mataste a la paña. El guau me dice, a lo vio nomás, a lo vio nomás. Me dijo, y así mismo te voy a ir a matarte a vos y te voy a matarte a toda tu familia, y ahí en ese momento le suena la radio al carabineros que está al lado mío, y este guau me cambia el tema y me dice, ¿de qué me estáis hablando? ¿de qué me habláis? Mataste a la paña, guau, ¿de qué me habláis? Y me decía, ¿de qué me habláis? Y ahí me corta. El aparato incautado por la brigada de homicidios se supone que debió ser analizado y los peritajes entregados al entonces fiscal Pablo Avendaño. Pero al parecer, al nuevo fiscal Fernando Jud, que hoy tiene la voluntad de esclarecer el caso, no le habrían hecho llegar esta evidencia. Ese teléfono no ha sido incautado por el Ministerio Público, así que difícilmente se puede hacer un paseado. Pero si lo entregó, ¿lo entregó, Alonso? Sí, claro, pero lo entregó materialmente para después rescatarlo. Ese teléfono no se encuentra al poder del Ministerio Público. Mi celular lo entregué yo a la PDI cuando me tomaron declaraciones ese día en la mañana, y de ahí nunca más sube de mi celular y tampoco me entregaron nada de esas cosas. O sea, ese aparato no está al poder de la Fiscalía ni de la Policía. En este momento no está al poder de la Fiscalía separada. O sea, se extravió porque la persona dice que lo entregó y que todavía no lo recupera. Bueno, tendríamos que estar a lo que él dice. Yo le puedo decir que el aparato no está al poder de la Fiscalía. Paradojalmente son las pericias tecnológicas las que podrían georreferenciar y situar en la escena al autor del crimen. La Fiscalía está a la espera del informe del OS9 que analiza dos teléfonos, el aparato de Vania hallado en manos de Daniel y el teléfono personal del sospechoso que nunca ha reconocido su presunta responsabilidad como él mismo lo relató a Chilevisión Noticias. Mucha gente que está hablando cosas sobre mí sabe cómo eran las cosas realmente. Saben que Vania a mí me buscaba. Saben que yo a Vania por dos meses, un mes y medio no le hablaba. Vania llegaba a llorarme, a suplicarme. Sus amigas me hablaban, las mismas amigas que están denunciándome a mí. Y decirle a la gente que no se deje llevar por las primeras versiones porque aquí aún no hay nadie en imputado, no hay nadie en investigación. Esto recién está empezando y yo estoy quedando súper mal. Con todas sus letras soy inocente. Poco más de un año después de esta entrevista, en enero del 2019, Daniel Raúl Ortega Miranda atacaría a una joven víctima en Viña del Mar. Sería formalizado, condenado y sentenciado por robo con violencia, violación y amenazas, delitos por los que purga cadena permanente. En la cárcel de Valparaíso, desde donde llamó al padre de Vania. Me dice, yo estoy pagando por esto lo que hice yo. Pero yo quiero que usted sepa que yo no fui quien maté a su hija. Me dijo, yo la golpeé, sí, todo eso yo lo reconocí. Cuando me llegaron a juzgar a familia, por violencia transfemilial, yo todo eso lo reconocí. Pero yo no la maté, me dice. Vania escribiría que estaba feliz. Totalmente enamorada y luchando por sus hijos, incluso cambió su estado en la red social para compartir con sus amigos que iniciaba una nueva relación, 14 días antes de convertirse en víctima de un femicidio que parece estar congelado en el tiempo. Bueno, y para conocer detalles sobre este caso, tomamos contacto con Ángela Morales, jefa de Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida a Televisión Noticias. Hola, mucho gusto, estoy bien. Bueno, este caso nos representa la falta de perspectiva de género e interseccionalidad que afectan las investigaciones en general de femicidios en Chile. No es el primer caso que nos presenta una dificultad en las investigaciones y que no se consideran las variables y dimensiones dentro del proceso que no asegura la interseccionalidad para dar la justicia que merece. Ángela, de hecho, bueno, te queríamos preguntar, ¿cómo puedes calificar tú este delito pensando en que hacia Bania hubo violencia, amenaza reiterada, incluso ella misma condenó estos hechos en redes sociales? O sea, era algo que ella estaba dando cuenta hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes evaluar tú en este caso lo que sucedió en torno a esto? Que las policías quizás no actuaron a acorde, que hubo información que quizás no se consideró tiempo atrás antes que ocurriera esto. Sí, si bien yo no puedo dar una opinión de experto calificando si es un delito de femicidio per se y quién es el acusado, sí puedo decir que en la investigación y en otras investigaciones también de otros femicidios hay una falta de perspectiva de género y de interseccionalidad que hacen que las debilidades en la investigación están dadas por la presencia justamente de estas ideas preconcebidas acerca de lo que es ser mujer, de lo que se espera de una mujer y también de la posición de una mujer. O sea, por ejemplo, en este caso vemos cómo se intersectan el género, la edad, la clase social y el trabajo que tenía Bania para crear de antemano el por qué fue asesinada, es decir, cómo influyen de manera negativa en la debida diligencia del proceso, retrasándolo, sacando conclusiones a priori que dejan al descubierto la falta de integración de esta perspectiva de género e interseccionalidad, impidiendo catalogar si el asesinato, eso no es un femicidio en primer lugar y en ese sentido existe una escasa credibilidad a las afirmaciones de la familia de la víctima. Ángela, ¿cuán importantes son las declaraciones de las víctimas de violencia intrafamiliar para poder condenar la violencia que sufren en este caso? Vemos que todos los antecedentes que Bania alguna vez indicó, en muchos casos para la fiscalía no fueron quizás considerados, debiesen ser más tomadas en cuenta todas estas denuncias de violencia que hacen las mujeres, ¿cierto? Sí, por supuesto. En ese sentido, incluir la perspectiva de género dentro de las investigaciones y en todos los hechos que acude la justicia es fundamental, dado que una variable importante es justamente las afirmaciones tanto de las víctimas como de los familiares que rodean la investigación, puesto que esto señala cuán importante es todos los antecedentes previos, no solo judiciales, que hay en torno a los casos. En ese sentido, las impunidades que existen de la violencia contra las mujeres agravan los efectos de dicha violencia, pues no solo alienta nuevos abusos en torno a las víctimas, sino que también se transmite que la violencia es aceptable o normal en ese sentido. Ángela, ¿qué acciones, por ejemplo, debería adoptar de manera pronta, obvio, el Ministerio de la Mujer para prevenir estos casos y obviamente evitar que sigan ocurriendo? Sí, en ese sentido existe un modelo de protocolo sobre las investigaciones por razones de género que se estableció a nivel latinoamericano, elaborado por la ONU Mujeres y otras organizaciones. Ese modelo de protocolo lo que hace es investigar o proponer una forma de investigar con la perspectiva de género para que lo adopten los distintos países miembros, que justamente lo que hace es decir cómo pueden mejorar las políticas públicas, cómo pueden las policías incorporar en sus distintas fases de investigación y con todas sus herramientas, no dejar justamente lo que hablábamos recién, incluir el testimonio de las víctimas y de los familiares en esta situación y desde esa perspectiva no menoscabar la suerte que tienen las familias acontecidas con esto. Desde esa perspectiva yo creo que el desafío que tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es incluir este protocolo dentro de lo que es el desempeño de las policías y las investigaciones como un desafío pendiente, yo creo que es. Bueno, de hecho eso mismo queríamos consultarte, Ángela. A tu juicio, ¿existen falencias y cuáles son que hoy presenten las policías y el CERNAM, por ejemplo, para proteger a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar ¿hay falencias? ¿Cuáles son? Yo creo que en primer lugar, Chile a nivel general, falta una ley integral de violencia contra las mujeres. En ese sentido, violencia es género más que contra las mujeres, porque no solo las mujeres son víctimas de violencia, sino que también todas aquellas diversidades sexogenéricas. En ese sentido, hace falta una ley que sea integral, no solamente parcializada. La ley Gabriela, que mejoró la ley de femicidio, que vino a ampliar sus expectativas, también necesita ser mejorada ampliando el rango de acción de los femicidios, femicidio, por ejemplo, suicidio de femicidio, también las violencias vicarias que existen. Y entonces hay todo un conjunto de mejoras que debiesen impulsar desde el Estado, políticas que vayan apuntando a una mejora integral de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en este caso también de género, que vayan pensando en una estructura que vaya acompañada de políticas y de prevención hacia las violencias de género, pero también desde un punto legislativo. Exactamente. Eso mismo quería consultarte ya para ir terminando, Ángela. Hemos visto que han habido legislaciones nuevas, hay nuevas leyes que en algún caso protegen también, por supuesto, a las víctimas de violencia intrafamiliar, sobre todo mujeres y diversidades, como decías tú. Pero, ¿qué se puede hacer previo a que ocurran estas situaciones? Porque tenemos legislación respecto de delitos ya cometidos, situaciones ya consumadas. Pero previo a esto, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en términos legales? Lo primero que se debería pensar es en ampliar la calificación de los delitos de femicidio, puesto que no todo, por ejemplo, hay una red contra la violencia de la mujer que tiene una exploración interesante de cómo abordar los femicidios en Chile y lleva a una recopilación paralela a la que hace el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y ellos tienen una diferencia alrededor de 10 femicidios. Por ejemplo, si las estadísticas oficiales dicen que hay 23 femicidios a agosto del 22, estas estadísticas no oficiales dicen que hay 36. Entonces, esos femicidios que no son oficiales, esa diferencia es la que legislativamente se debiera ampliar para poder incluir esos femicidios que no están calificados hoy en día como femicidios, puesto que esa legislación ampliada permitiría no solo abordar desde un punto de vista preventivo, sino que también desde un punto de vista también haciéndose cargo de todos los alrededores que hay desde el punto de vista de campañas de prevención público, sino que también desde el punto de vista familiar que tienen las víctimas de violencia. Porque el femicidio es el extremo de la violencia, pero hay una serie de violencias que vienen de antemano al extremo del femicidio. Muchas gracias, Ángela Morales, jefa de Unidad de Género y Diversidad de Universidad Central. Muy amable, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De esta forma terminamos este capítulo de Expediente CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Hasta la próxima.